Sigue, 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 sigue Con la pollerita Vaya Y viene, viene Baila Ramón Cortita, cortita Con su pollerita Se le ve todita Porque es muy cortita Vaya bailando y mellando Con su pollerita Cortita, cortita Es su pollerita Cuando llega el baile Los chicos se excitan Porque ella menea Su cinturita Y se vuelve loco Poquito a poco Con su pollerita Que es muy cortita Todos se excitan Con su pollerita Cortita, cortita Es su pollerita Se le ve todita Porque es muy cortita Vaya bailando y mellando Con su pollerita Cortita, cortita En su pollerita Su cuerpo no para Con la musiquita Si vuelve a la pista Un trago me invita Le pide que mueva Que la cadera Que cinturita Como me excita Todo se agita Con su pollerita Tú sabes Y mañana En la costa ¿Ok? Viene Cortita, cortita Es su pollerita Se le ve todita Porque es muy cortita Vaya bailando y mellando Con su pollerita Cortita, cortita Es su pollerita Cuando llega el baile Los chicos se excitan Porque ella menea Su cinturita Y se vuelve loco Un poquito a poco Con su pollerita Que es muy cortita Todo se excita Con su pollerita Cortita, cortita Cortita Es su pollerita Se le ve todita Porque es muy cortita Vaya bailando Y mellando Con su pollerita Cortita, cortita Es su pollerita Su cuerpo no para Con la musiquita Si vuelve a la pista Un trago me invita Le pide que mueva Que la cadera Que cinturita Como me excita Todo se agita Con su pollerita Tú sabes Díselo yo Sigue, sigue